Bueno, seguimos transmitiendo a través de la fanpage de Femelatina y en este momento nos encontramos Ustedes dirán, ¿qué son todos esos globos que están en este hermoso estadio de La Pedrera? Bueno, hoy es el día o la semana de los jardines de infantes Y aquí están todos los peques que están festejando su día aquí en las arenas de La Pedrera Por eso vamos a hablar, miren, acá están todos los chicos, hola Están todos los chiquitos en un lugar que está muy lindo, calefaccionado para ellos Y vamos a hablar también con algunas maestras Estamos transmitiendo en vivo para FM ¿Cómo les va? Muy buenos días Bueno, cuéntenmelo un poquitito, ¿qué están haciendo acá ustedes? Ah, están las chicas, bueno, bueno, me encanta, me encanta ese guardapolo ¿Cómo les va? Buenos días, feliz día Gracias Bueno, cuéntenme un poquito, ¿qué es lo que están haciendo acá? ¿Su nombre? Carla Bueno, Carla, contame un poquitito lo que están haciendo Estamos, nos fueron invitadas para un encuentro de creativo Con chicos que están estudiando en profesorado de educación física Bueno, qué lindo que están Para que se acabe a nuestro día Claro, qué lindo que están los chicos y la temperatura que hay aquí Hermoso En este lugar, bueno, que sigan pasando lindo Gracias Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, señoras y señores Vamos a ver la bienvenida a cada uno de la escuela cada vez pegamos un color lo quiero escuchar gritar bien, 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 bien fuerte pero con un grito que haga temblar acá la cancha que tiemble el techo de la arena a la perdera señoras y señores le damos la bienvenida al color amarillo amarillo, amarillo, amarillo vamos chicos, amarillo, amarillo amarillo, amarillo, amarillo representado por la mujer comunicadora de Alejandro Polcana bienvenido, gracias están enloquecidos los niños representados al color vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos buenos días, cómo le va de qué, de qué escuelita vienen de la escuela este, 148 provincia de Chucú 148 provincia de Chucú provincia de Chucú, bueno, feliz día hola, hola hola a todos hola cómo le va provincia de Chucú y los chicos provincia de Chubut de Chubut perfecto dónde están ubicados en la vio de entrada a la rural sí bueno y antes de irme más por un poquito más por la calle de la avenida Jorge Newberry ah, cerca del barrio cerca del barrio claro, claro perfecto bueno están chochos los niños sí, estoy contento bueno, gracias feliz día gracias bueno siguen llegando jardines siguen llegando mamacos en los jardines y también color celeste ahí está el color celeste muy bien comprendo la ven con la posondación antes y 12 daca chico y el color de ar servicio いるweis muy bien con esa parta Milia mica gira larga worden japan hoja María sura rea la esa junta en ese momento de fuera de los almí Vertes no evitan la gente del color lorreo en clarito v circumstance acá ¡Vamos! 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 Gracias a los que nos vienen. ¿Sabes cuánto, eh? ¡Sabes cuánto! ¡Le vamos a subir una mera! ¡Todos mis caras! ¡He visto los blancos! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Chicas, qué chicos vienen a los deportes! En esta primera, en silencio, porque lo quiero escuchar militar bien fuerte Chicas y chicos que vengan a la regla Y ustedes, chiquitas y señores Chicas, flores Y lo vamos a hacer con los campanillas Nos vamos a hacer con ustedes Y si ustedes vengan, nos vamos a hacer con el ojito Porque vienen con coño Parándonos, parándonos, parándonos Arriba todo, parándonos Que quede igual Vamos a ganar Vamos a ganar Le vamos a tener un fuerte aplauso, flora Se nos viene la primera coño de la mañana Vamos a ofrecer al grande En silencio, en silencio, en silencio Ah, pará, pará, pará Oigan que tengo una sorpresa No saben lo que tengo para ustedes, chicos No saben lo lindo que tengo para ustedes Tenemos a un amigo Que no sabe que va a visitar en la jornada de hoy Y ha venido a hacer una de las actividades de ustedes Ha venido a bailar con todos ustedes Así que Y con los grandes también, eh Porque hay grandes que nos podían creer Hay grandes que dicen Que pueden enseñar Otro De ser parte de su presentación De Navidad Así que Chicas y chicos Perdón Perdón, disculpen la estrolipida Pero hoy también he encendido el periodista Así que bueno Quiero agradecerles Un fuerte aplauso Bueno Eso, eh Mirá como prestaban atención Rápido Estoy viendo una orejita Estoy viendo un hocico Estoy viendo un animal ¿Qué animal piensan que vino a visitarlos? Un conejito Un conejito, dice por ahí ¿Qué? ¿Cómo? ¿Un ratón? A ver, a ver, a ver Me acompa... O sea Yo les voy a contar una cosa Vino un animalito a acompañarnos Pero es medio tímido Y necesita el aplauso de todos Para empezar a salir Así que empezamos a aplaudir De a poquito De a poquito De a poquito Más fuerte Más fuerte Empezamos a zapatear también Empezamos a zapatear Hacemos ruido Chicas y chicos Le damos la bienvenida A la mascota Bandi Llegamos en la blasfema Bienvenido a la cueca En la plaza Bara aquí Estamos armados En la plaza En la plaza Somos de la plaza En la plaza Y te solo tú Llegamos a tener el grupo de feminaníne Entonces. Bara aquí presente A la chica Hacemos ruido Ahí está Los saldamos Ángel Todos estamos muy bien Que les olvido No A la chica Ahora soy tu Alguien está con nosotros y ahora sí, vamos a bailar y mucho, nos vamos a poder mucho, no vamos a sentir nada, 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 el frío, se queda flojo, nosotros que está esperando el calor, se viene la primera corea de la mañana. ¿Estamos listos para escuchar la música? Los quiero todos paraditos y las señas, ¿pueden bajar uno de las claves para que no se caigan los chicos y estén hasta abajo? ¡Vámonos, mamá! Mientras tanto, antes de ir a Educación Física, ¿qué se hace? Se hace una caída en cámara, a ver, los quiero alzados con el perrito arriba, ¡vamos, vamos! ¡Ponete al barrio de Perú! ¡Ponete al barrio de Perú! ¡Ponete al barrio de Perú! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pero se trae un barrio de brazos, los brazos! ¡Ponete al barrio de Perú! 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 ¡ ¿Están listos para bailar? Y dicen, sí, los chicos, ya están listos. ¡Oh, el gusanito! Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su boca. ¿Quieres ser usted una piña en la boca? ¿Quieres ser usted una parte de mi boca? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su boca. ¿Quieres ser usted una parte de mi boca? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su boca. ¿Quieres ser usted una parte de mi boca? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su boca. ¿Quieres ser usted una parte de mi boca? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su boca. ¿Quieres ser usted una parte de mi boca? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su boca. ¿Quieres ser usted una parte de mi boca? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su boca. ¿Quieres ser usted una parte de mi boca? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su boca. Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su boca. ¿Quieres ser usted una parte de mi boca? Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su boca. Soy una serpiente que anda por el bosque, buscando una parte de su boca. ¡Un aplauso para todos los jóvenes, los serpientes! ¡Listo! ¡Seguimos bailando! ¡Dale! ¡Se cansaron las serpientes! ¡Están más cansados los profes que los niños! ¡Listo! 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 ¡Vamos! 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 No, 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 no. Venga, aquí es grande el lugar, venga. Bueno, Claudia, feliz día de los jardines. Está todo muy bonito aquí en la arena de la pedra. Contame un poquito de lo que se está viviendo. Muy bien, bueno, feliz día de los periodistas. Muchas gracias por la labor que realizan realmente y por estar llevando a todos lados a nuestros deportistas, al resto de la población para que se entere de todo lo que está aconteciendo, no solo en el municipio, sino en toda la provincia. En este caso, la provincia de San Luis organiza el festejo de los días de los jardines y el municipio apoya junto a toda la gestión de Maxi Frontera con personas del Palacio de los Deportes y voluntarios de Lister, que son unidos acá en este festejo del día de los jardines y de las señas. ¿Están listos? Bueno, gracias, Claudia, muy amables. Eso. Gracias, gracias. A verlo abajo del huevo. Bueno, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento? Sale en sí, en nuestro corazoncito, sale una parte de niños que tenemos. Y en este día tan lindo para nosotros, el día del periodista, los poli muy felices de ver tantos chicos que se están alegrando y divirtiendo acá en la arena de la pedera. Sí, dale. El duro, y volámonos. Camina hacia el costado, mi bici de marco para el otro lado. En tu vigo siempre camina hacia adelante, el elefante de atrás camina hacia atrás. En mi vigo largo camina hacia tu cara, mi bici de marco para el otro lado. En tu vigo siempre camina hacia atrás, el elefante de atrás camina hacia atrás. En tu vigo largo camina hacia atrás, mi bici de marco para el otro lado. En tu vigo siempre camina hacia atrás, el elefante de atrás camina hacia atrás. Estamos en Arenas de la Pedrera, aquí en la ciudad de Villa Merced. Todos los niños que quieran venir, pueden venir. Está muy muy lindo todo, va a estar prácticamente toda la mañana y la tarde también. Así que es el día de los jardines de infantes. Feliz día para todos los más chiquitos. El elefante de atrás camina hacia atrás, el elefante de atrás camina hacia atrás. En tu vigo largo camina hacia atrás, mi bici de marco para el otro lado. En tu vigo siempre camina hacia atrás, el elefante de atrás camina hacia atrás. En mi vida me ha encantado y yo en mi visita voy por el otro lado y con los altos límites en mi vida venidados y con los altos límites ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ahora, ¿quién está aquí fuera de nuestro antes de soles? Nosotros ya nos despedimos a través de la fanpage de FM Latina y nos vamos a buscar la información desde otro lugar de la ciudad de Villa Marsella. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.